Estamos de vuelta y recibimos a nuestro primer invitado, Ignacio Seura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, que busca su reelección. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y gracias por recibirme y por poder hablarle a mis colegas respecto de la nueva elección que se avecina y la gestión que venimos realizando al frente del Colegio de Abogados de Córdoba. Bien, antes de hablar de eso, te quiero preguntar cómo afectó al sector la pandemia y qué se sacó de bueno de ahí, qué se aprendió. Realmente la pandemia afectó muchísimo al ejercicio profesional, lo hacía. Obviamente la pandemia afectó a todos los sectores de la sociedad, fue una situación muy difícil, muy trágica, que generó la pérdida de muchas vidas humanas, muchos familiares, amigos, colegas han fallecido a consecuencia de la pandemia y eso también generó una reconfiguración del ejercicio profesional y que en este caso la entidad profesional debió asumir con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, la preservación del rol de la abogada y la abogada en la sociedad y también la preservación de la fuente de trabajo, porque en definitiva tuvimos varios meses sin poder trabajar, estando nosotros encerrados en nuestros hogares sin poder salir. Y bueno, ahí el colegio jugó un rol preponderante y fundamental, que fue articular con la justicia para que rápidamente pudiéramos restablecer el servicio de justicia a través de la implementación del expediente electrónico. Nosotros hablamos que esa herramienta que veníamos nosotros reclamando en la prepandemia, aceleró los tiempos en la pandemia y es una herramienta necesaria que hoy se aplica plenamente al ejercicio profesional y que generó el cambio de paradigma en la forma de ejercer la abogacia, pasamos de una tradición de 120 años de papel al expediente electrónico. Obviamente, esta situación de pandemia también generó inconvenientes que debimos también afrontar desde la entidad colegial. La reconfiguración total de la área académica, toda nuestra formación académica estaba dirigida a la presencialidad, tuvimos que girar a toda la capacitación académica a la virtualidad. Hemos avanzado en la contratación de dos aulas híbridas en nuestro colegio y entendemos siempre que la formación académica es un herramienta de trabajo que acercamos a nuestros colegas para darle mayor eficiencia, mayor profesionalización al ejercicio del derecho que en definitiva lo que debe realizar la institución, la organización que nuclea a los abogados y abogados de Córdoba. Ignacio, ¿cómo está la justicia de Córdoba? Brevemente te pido que me comentes. Qué pregunta. Hoy la justicia, la institución justicia está en debate en todo el país. Creo que hoy la agenda política, la agenda social pasa por la justicia y la justicia de Córdoba obviamente no está ajena a esa discusión. Nosotros entendemos en nuestro lugar que la justicia debe abordar temas sociales que se reclaman permanentemente, debe acercarse aún más a la ciudadanía y la justicia debe tener un rol clave en la red pública. Sin justicia no hay red pública y hoy la justicia está con una imagen muy negativa en la sociedad y en esa responsabilidad deben trabajar los funcionarios judiciales, los jueces, los magistrados para revertir esa imagen con una clara posición mucho más empática respecto de las necesidades y reclaman a la sociedad argentina y obviamente nosotros de la abogacia bregando siempre por un mejor servicio de justicia, buscando la resolución de las problemáticas que se plantean, abordar una problemática muy seria que es la mora judicial, la demora en la justicia, los tiempos en la justicia también haciendo la no justicia, la negación de justicia y es un reclamo permanente del Colegio de Córdoba que trasciende de todas las conducciones colegiales que siempre hicimos un reclamo claro de un mejoramiento sobre su justicia y atacar obviamente ese flagelo que es la mora judicial. ¿Tenés números de aproximadamente cuánto más se demora la justicia en nuestro país con respecto a otros países? Sinceramente, no tengo para hacer una comparación respecto de cuál es la mora judicial y tampoco te puedo hacer una comparación respecto de los países limítrofos argentinos que serían los estándares comparativos con Argentina, entiendo que otros países han abordado en el avance de la tecnología aplicado a los procesos judiciales en el caso de Brasil que avanzó mucho más rápido en la implementación del expediente electrónico que hay en Argentina, toda la virtualización de la justicia y entiendo que esa aplicación tecnológica a los procesos judiciales genera un mayor control de la actividad jurisdiccional porque permanentemente podemos estar auditando online toda la actividad de todos los jueces y todos los magistrados judiciales. ¿Cuáles son tus propuestas para la reelección de tus banderas de campaña y también contarnos la fecha y el horario de las votaciones? La elección va a ser el día 12 de abril, se va a votar en la sede colegial en el horario habitual de 8 a 18 horas. Y bueno, lo dijimos ayer en el acto de lanzamiento de nuestra lista nuestra mejor campaña es lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Obviamente nosotros abordamos la pandemia, abordamos toda la tecnificación y la aplicación tecnológica del colegio, lo que llamamos el colegio digital un colegio al servicio de los colegios a las 24 horas del día y en ese camino estamos, vamos a incrementar aún más la representación general de los colegas y también vamos a abordar esta problemática, lo que hablamos recién de la justicia. Entiendo que hoy tenemos que incrementar aún más la presencia del colegio en reclamar esta problemática que tiene la justicia. La justicia tenía problemas en la prepandemia y tiene madores problemas ahora en la pospandemia. Y ahí está el desafío de cara al futuro. ¿Cómo abordamos la problemática de la justicia para un mejoramiento del servicio de justicia? Y obviamente ese mejoramiento del servicio de justicia va a repercutir directamente en el ejercicio profesional. Y obviamente reivindicar constante y permanentemente el rol del abogado y el abogado en la sociedad. Eso requiere claramente de una institución colegial fuerte, que es nuestro compromiso, una institución colegial que esté presente, que no esté en silencio y que tenga activa participación en la sociedad cordobesa. La parte judicial, digamos, ¿cómo le pueden mejorar a ustedes o cómo pueden luchar para esta mejoría? Y nosotros podemos mejorar de distintos lugares. Uno es el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con representantes de la abogacía que tengan realmente rodaje jurídico y que tengan una clara representatividad de todos los sectores que conforman la abogacía, que es la selección de los magistrados, los jueces fiscales que van a integrar en el futuro los tribunales. También trabajar desde nuestra entidad colegial reclamando y haciendo las presentaciones necesarias y poniendo en visibilidad la problemática de la justicia. Y también proponer soluciones, no solamente es hacer presentaciones y criticar. Nosotros tuvimos una gestión muy activa, muy participativa, planteando soluciones. Muchas o muchos planteos que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia fueron escuchados porque eran planteos lógicos, racionales, y que en definitiva redundaban en un mejor justicia y mejor ejercicio de la abogacía. En nuestro lugar, obviamente vamos a participar activamente en la solución de estos flagelos que recién denumeraba, moro judicial, la mala tensión que muchas veces pasa en los estados tribunalicios, que es un requerimiento permanente de nuestros colegas. Muchas veces en foros puntuales se genera mucha interrelación entre el funcionario y el abogado, buscar cómo logramos acercar aún más a esa figura, entendiendo que en definitiva cada uno de su lugar estamos administrando justicia. Ignacio, gracias por haber formado parte de Meridiano 64 y que sea con éxito la elección. Muchas gracias y gracias por la invitación. Por favor.